Unión, sí Han pasado los días Han pasado los meses Han pasado los años Y te sigo amando Amándote, amándote Amándote, Señor Amándote, amándote Amándote, Señor Desde aquel día que te conocí Conocí el amor Conocí el amor Desde aquel día que te conocí Conocí el perdón Conocí el perdón Música 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 Señor Desde aquel día que te conocí Conocí el amor Conocí el amor Desde aquel día que te conocí Conocí el perdón Conocí el perdón Desde aquel día que te conocí Yo fui feliz Con qué pagarte Con qué pagarte Mi salvador Conocí el perdón Conocí el perdón Conocí el perdón Conocí el perdón Conocí el perdón